La lai 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 Una copia que pone en el muerto Y otra caiga en la silla del ojo Cuando están en el este canal Cuando nos dicen que es un video Ay, siempre usando a alguien a confiarme Y me parece tan bendito Saga la caña en el galleta Déjame adivinar Y que sea Lo que ahora te traes Otra vez terminaron Verdad Y de eso regalale una Muy a caña Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Y todo el mundo brincando Brincando, brincando, brincando Brincando, eh, eh Brincando, eh, eh Brincando, eh Y lo que más me disfruto de los dos Es que pretende encapar Dos fotos que no hay amor La verdad siento pena por loco Ay, si me gusta, ¿qué hago yo? Ay, esta vez déjame adivinar Y que sea Lo que ahora te traes Otra vez terminaron Verdad Y debe ser Esa es la que te cae, oye Ay, hombre La vida Taka, tan, ta, tan Taka, tan Laufe, muro